Muy buenos días estimados colegas, el día de hoy voy a traer un video que nos va a ayudar mucho a la transferencia de datos a la transferencia de información por internet, ya nos tenemos que olvidar del whatsapp porque esta herramienta nos va a permitir enviar archivos hasta 10 gigas entonces se llama eDry y todo funciona vía online y le voy a hacer un video para que nosotros podamos enviar información compartir información, videos, fotos, lo que nosotros queramos por internet ya no vamos a olvidar entonces del whatsapp usando esta herramienta que se llama eDry porque el whatsapp solo permite hasta 65 y 70 megas enviar un archivo se nos hace pesado y hay que estar utilizando herramientas para comprimir y descomprimir, en este caso no bien lo que yo te voy a traer es este programa que también puede ser protegido por contraseña como te lo voy a enseñar y aparte de eso te voy a dar un regalo que va a ser la descarga de la clase de hoy día que corresponde al día 20 de octubre del 2020 y te voy a no solo dar el video también te voy a dar el ppt como regalo entonces quédate hasta el final del video aprende como utilizar esta herramienta que se llama eDry donde podemos compartir un montón de información muy bien dicho eso me despido de ti espero que te guste este video y le saques provecho a esta información muy buenos días el día de hoy te voy a enseñar como este poder enviar archivos pesados hasta 10 gigas ahora que nosotros tenemos que compartir un montón de archivos de video archivos de trabajo por el whatsapp no lo podemos enviar porque solo nos permite hasta 60 megas aquí con este con esta forma que te voy a enseñar vamos a llegar a enviar hasta 10 gigas de información sin ningún problema lo único que vamos a hacer es que te voy a hacer una demostración de cómo funciona vamos a copiar este enlace de este programa que se llama eDry y que lo vamos a encontrar en nuestro navegador el primer paso va a ser entrar a nuestro navegador y vamos a pegar acá la dirección ya inmediatamente nos sale esta página online que se llama eDry y aquí lo único que voy a hacer es subir mi archivo ¿cómo lo voy a hacer? voy a copiar aquí voy a hacer un clic perdón aquí en la flechita hacia arriba y automáticamente me sale donde tengo guardado mi archivo a ver yo por acciones voy a la clase de hoy día que corresponde al día 20-10 voy a cargar el video ya el video que nos corresponde para hoy día que es 20 de octubre lo voy a cargar voy a dar a abrir y se comienza a subir automáticamente si ustedes se dan cuenta es 113 es más de lo que podría yo enviar por whatsapp entonces voy a cargar eso que es el video y también voy a cargar la diapositiva que corresponde para hoy día es un regalo para ustedes voy a dar la clase de hoy día el PPT de hoy día para probar que si funciona este eDry entonces vamos a sumar acá que casi tenemos 115 megas que se puede enviar por este medio sin necesidad de utilizar el whatsapp y ahora mientras va cargando vamos a ir acá a la sección de ajustes para poder enviar un mensaje por ejemplo allí 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 les envío allí les envío el trabajo de hoy es un regalito el video y el PPT que corresponde a la clase de hoy 20 de octubre del 2020 ya eso es acá puedo escribir un mensaje ahora también puedo acá donde dice eliminar después yo puedo eliminarlo después de un día quiero que solo lo tengan hoy día y luego se elimina el enlace o 7 días o 10 días bueno lo voy a poner el más largo para que ustedes lo puedan descargar dentro de estos 10 días nada lo voy a marcar y luego si yo quiero puedo proteger por una contraseña yo quiero que todo el mundo lo abra si no solo los que quiero que que quiere que abra en realidad le voy a enviar la contraseña entonces le quedo acá y me dice la contraseña cuál es la contraseña en este caso vamos a ponerle regalo luis todo en minúscula regalo luis ya está y simplemente le damos clic a continuar listo entonces se está terminando de subir mi archivo este de acá es el ppt la presentación de la clase de hoy y este de aquí es el video de la clase de hoy entonces vamos a esperar que termine para poder yo darle el enlace y van a ver que es rapidísimo la descarga le voy a estar pasando el link y le voy a estar pasando la contraseña para que ustedes lo puedan descargar y puedan obtener este archivo que es costo cero no le estoy cobrando nada del día de hoy 20 de octubre del 2020 ya entonces este así es como funciona el eDrive es facilísimo es una buena opción ahora que no tenemos whatsapp pero podemos enviar archivos hasta 10 gigas por razones del video estoy haciendo lo que supera el whatsapp 113 nada más listo una vez que termina le vamos a dar enviar y me sale este mensaje que me dice que está listo para compartir me va a salir este mensaje que dice que estamos listos para compartir ahora como puedo compartir puedo compartir directamente por mail enviarlo a una persona puedo compartirlo por facebook ya o también por twitter y telegram que ahora también se está sumando a esto pero aquí voy a obtener el enlace de descarga quiere decir que yo con esto lo comparto y ya lo tengo entonces lo voy a copiar copiar dirección de enlace acá tengo el el e-dry ahí está el enlace para descarga y la contraseña es regalo a luis todo de minúscula listo entonces con ese enlace yo lo que voy a hacer es copiar copiar dirección de enlace voy a abrirlo en otra pestaña para poder ver que si es rápido la descarga listo miren me parece que ingrese la contraseña que le habíamos establecido entonces acá vamos a ver la contraseña es regalo a luis voy a copiar y voy a pegar listo para descargar entonces le vamos a dar a enviar después de haber introducido la contraseña solo le damos a enviar esperamos unos segundos y ven ya está listo miren ya podemos descargar el ppt que pesa 4.85 megas y el video que pesa 107.95 megabytes voy a proceder a la descarga solo haciendo click en la parte azulita aquí a proceder a la descarga automáticamente no necesitamos hacer nada más acá en la parte de abajo está para poder revisar voy a ir donde dice mostrar todo y como ven aquí ya el ppt y aquí el video se están descargando para ver donde se descargó simplemente voy a mostrar carpeta y me lleva a la sección de descarga de mi computador entonces aquí ya tengo mi video muy buenos días estimados de la clase de hoy día y tengo la presentación powerpoint también del trabajo de hoy día toda la clase de hoy día que he explicado hasta el último está aquí muy bien espero que te haya gustado el video es simplemente de ayuda para ustedes para que puedan trabajar y enviar archivos grandes muy bien muchas gracias me despido de ustedes espero que les sirva el ppt y también este video para enviar archivos grandes por internet